Bienvenidos nuevamente a uno de los primeros capítulos de Casa Parlante en Argentina. Esta aventura internacional, la primera aventura por fuera de Chile aquí de Casa Parlante. Uno de los canales audiovisuales más emblemáticos como se han convertido del hip hop en habla hispana. Una de las primeras aventuras, como decíamos recién, de Casa Parlante por fuera de Chile y la primera aventura aquí en Argentina. Así que en esta odisea, como decíamos recién, quiero darle la bienvenida a Lil Troca. Amigo, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo es esto, volver a sentir un poco el calor de la gente, no? Tan encima como siempre guió un poco la naturaleza de Casa Parlante en sí misma. ¿Cómo es volver a sentir la gente tan helada, el calor, no? La verdad que es hermoso, boludo. La gente acá de Chile que se viene a Argentina para hacer el Casa Parlante por primera vez y la están rompiendo. Estoy yo, hay muchísimos más artistas nuevos y muchísimos artistas más reconocidos que la van a romper en Argentina. Así que, muchas gracias para todos ellos y para Casa Parlante. ¡Bienvenido! 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 Uno, también cuando se va vinculando, cuando incluso vos mismo vas construyendo tu propia carrera y van surgiendo también otros espacios, no solamente como artistas, sino también como canales de difusión, canales para recibir justamente a gente como vos. ¿Tenías tus capítulos preferidos? ¿Te gustaba ese espíritu también, como decíamos recién, de la cercanía que ofrece en los shows Casa Parlante? ¿Tenías tus preferidos? Sí, el que más me acuerdo es el de mi hermano, que lo vemos siempre. Y nada, alto el Casa Parlante es algo histórico. Eso la partió mal. Contame, un llamado para Lomer, contame también esto del gran valor que hay y la carga de la familia en tu música. Porque la familia siempre es algo a lo cual se vuelve por añorarla allí en la Patagonia o hasta incluso por vos mismo construir tu propia música rodeado de tus hermanos, digo, de la MDB. ¿Qué importancia tiene ahí? Porque siempre está presente. Para mí la familia es lo principal, más allá de la música, de lo que sea como persona, la familia para todos creo que es lo principal. Y nada, yo la vivo con mis hermanos, con mi hermano de sangre que es Omer. Y nada, me encanta eso y espero hacerlo hasta que me muera. Quiero agradecerte, Troca, quiero agradecerte por estar acá, quiero agradecerte por participar en esta edición de Casa Parlante en Argentina. Aquí hay una coproducción junto con Moyo. Así que, amigos, gracias por estar acá. Un placer tenerte y justamente, muchas gracias. Muchas gracias a vos, hermano, y muchas gracias a la gente de Casa Parlante. Muchas gracias a toda la gente de Casa Parlante que se vino de Chile acá a representar. Y nada, me encanta que me den este espacio y que le den el espacio a mis amigos artistas también acá argentinos que quieren que los vean en un buen Casa Parlante y romperla como siempre. Casa Parlante en Argentina, una coproducción con Moyo en esta aventura, esta primera aventura por fuera de Chile. Gracias a todos ustedes que están del otro lado, como decíamos recién, sigan a Casa Parlante en todas sus redes sociales, síganlo en Spotify, también hoy Troca anunció un tema inédito, así que también podemos invitar a la gente a que lo escuchen en Spotify. Así que... Hoy ya no tiene fecha, pero bueno, la había anunciado por mi Instagram y cuando salga, quiero que todos estén ahí apoyando. Gracias Casa Parlante, gracias Mojo, gracias a todo el equipo que es muy grande por hacer todo esto posible y seguimos aquí en esta aventura de Casa Parlante junto con Mojo aquí en Argentina. Mi nombre es Juan Facundo Díaz, nos vemos en la próxima.